¡Arriba! ¡Ya estamos en vivo! Empezaron los Mofletips Pero ahora de una manera diferente Así, yo voy a estar en vivo con ustedes Y ustedes me van a poder decir todo lo que quieren saber de mí ¿Cuáles tips quieren saber? Siempre quieres mandar saludos como Rofletips que me manda saludos Dice que se le parezco a alguien Estúpido Ay, la P.G. Gómez, ¿qué dice P.G. Gómez? Ay, amiga, te quiero No sé qué leí, pero bueno Hay mucha gente que me escribe Corazocito para todos ustedes ¿Qué dice? A ver, de New Jersey A ver, que cuando voy a Nueva York Ya no voy, papito Ya no voy a Nueva York, ¿saben por qué? Me estafaron Me estafaron, ¿y saben qué? Hay algo terrible que yo quiero exponerme aquí Porque, ¿saben qué? Mejor les voy a dar mis tips Para que nunca ustedes Sean estafados ¿Quieres saberlo? Primero, cheques Nunca, nunca, nunca Forever Aneve, tú gires un cheque Así sea para la abogada Que te va a hacer el trámite No, porque ella no sabe Que este man puede ir y decir Toma, este no es el trámite para la mofle Este es el trámite de la visa que te debí anterior Hace dos como dos años Y quedaste como un perca Segundo Pana Nunca, nunca, nunca Forever Aneve te hagas pana Con la persona que vas a hacer un negocio No, que no te empieces a escribir Oye, que mi vida privada Que me digo O sea, chica de puta Tú no preguntes Jamás en la vida se pueden mezclar los negocios con la mitad ¿Sí me entiendes? Porque después tú empiezas a subir Ay, aquí con mi pana subí Las fotos en Instagram Y tú quedas Como muerto Teseo Pedidos Si tú ya te hacías en Nueva York Disfrutando de la gran manzana Caminando por la verde en la Hiciste un montón de pedidos por Amazon Y pusiste la dirección Del teatro Y del teatro te llaman a decir Disculpe Miss Este, aquí hay unos pedidos a su nombre Y tú le dices Papito, ¿sabes qué? Véndemelo y depósitamelo Y de repente escuchas un O sea, te cerró You are a pepepe, baby ¿Entendiste? No, estufi, ignorante Que tú quedate como puerca, baby Ahora sí viene mi bono Tra size Tras Así no va a limitar El bono Un traсь es fantástico Si estamos junio Y tú tienes en mayo Y estás aquí Quiere decir que no te fuiste O sea Quédate como puerca Es la padre Como puerca O sea, como yo Tra 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 Quiero agradecer a tu gritito, mi pueblo ecuatoriano Gracias por creer, juro que nunca yo voy a decepcionarlos